Regresamos con más de E-Cultura y la tenemos aquí a Ampi. ¿Cómo estás, Ampi? Bienvenida. Olis. Ay, no me puse esto. A ver. Ahí está. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. Muy contenta. Nos venís a presentar una nueva edición del Festindi. Exactamente. Esta vez, esta edición, decidí como armarla yo. Lu se hizo un lado porque está grabando disco. Así que también es una buena información. Luján de Luján y los Psicodélicos. Se está armando todo el disco, viene laburando un montón. Y bueno, como que me cedió un poco, por un momento, esta tercera edición. Y justo Franco, Lu, viene de Vietnam, digamos, con su banda. Así que va a ser ahí como una presentación súper especial también. Tremendo. ¿Cómo lo conociste a él? ¿A Franco? ¿La vez que fuiste? Fuiste una vez a tocar, ¿no? Claro, no. A Franco, mirá, yo lo conozco una vez que fui a tocar a la UNS. Mirá. Y fui con Paula, con Paula Perrella a tocar. Claro, me acuerdo. Fue para... ¿Qué había sido? No sé. No me acuerdo. ¿Qué era que había sido? ¿No era algo de...? Creo que era algo desde el centro de estudiantes de la universidad. Sí, ahí está. Era algo en relación a eso. Era una lucha estudiantil, me acuerdo. Algo así era. Algo así, sí, sí. Mirá, qué placer. Yo me acuerdo que me dieron chocolate caliente. Y que, bueno, recién ahí, que fue hace mucho, me acuerdo, porque con Paula se estaba gestando la jam. Claro. Yo toqué con ella, hicimos algo, estuvo re bueno. Y ahí lo escuché por primera vez a Franco. Y como que, nada, como pegamos la mejor, digamos. Él no estaba tan metido como en la cultura en Bahía y como que yo le tiré un par de, como, bueno, no sé, dónde ir a tocar y cosas así. Y cuando quise ir a principio de año a Viedma, ahí me comuniqué con él. Y como que ahí hablábamos, charlábamos, conocía a un par de los integrantes y quedó como, bueno, algún día vamos para allá. Y, bueno, surgió el festindi y como el match de que vengan ellos de allá. Qué bien, recopado para como intercambiar, ¿no? Sí, sí. Y un poco más allá de que el uno esté, que es una parte muy fundamental en organización del festindi, intenté junto con él y con Manu, que me ayudó un montón, que siga un poco la esencia del festindi, de que sea multiartístico, llamamos a feriantes, intentamos que sean estudiantes. Ponen una consigna, así como lo de las medias ahora. Exactamente, como que se puedan llevar premios, que como que el espectador también sea parte del evento y siempre intentamos que sea algún espectáculo de arte escénica, más allá de la música. Y en este caso invitamos a cuantos pares, que fueron los ganadores del campeonato de impro. Claro. Los mejores. Ah, podría decirse. Así que va a haber un poco de teatro improvisado también, así que va a estar bueno, va a estar lindo. Bien, bueno, variadito. Sí. Una noche fresca, pero con mucho valor. Hacer todo eso. Sí, mucho laburo. Porque feriantes decías, premios, digo, esto de que sea multidisciplinario, es un montón. Que encima toca ahí, o sea, tocan ustedes, no es que vos organizás y listo. Claro, aparte. Sí, sí, sí. Es un trabajo que hacemos igual bastante colectivo de alguna manera, pero bueno, a mí siempre me pega la estresadita del festindi. Sí, pero porque yo también a veces soy como muy metódica con algunas cosas y quiero que sean, recuperar esa esencia del festindi que se hizo por primera vez de alguna manera por algo, que siga estando lo mismo. Claro. El video que armamos, esto de las consignas, que el flyer esté bueno, claro. Si vos te metés al Instagram y es como que está todo re prolijito, cada emprendimiento con su flyer, todo. Sí, sí, sí. Que tenga que ver con el flyer principal, es como que a mí me copa un poco eso. Como que en otra vida podría haberme dedicado a redes, pero ahora no. Claro. ¿Querés ni con lo sumado? No, no, no. Solo una vez por el festindi, porque encima ni siquiera como en mi propio proyecto. Claro. Como que es rarísimo. Una vez en el año y listo. Pero es como, está bueno, me pasa el mínimo momento de decir, ok, bueno, estoy en la cuenta del festindi, qué sé yo, somos tres o cuatro lo que tenemos, y cuando me comunico, bueno, nosotras te reservamos la anticipada, nosotras, yo, yo y mis otros yo. Pero está bueno, me gusta como ese mood a veces, como la estresadita, pero para bien. Y después cuando tocamos, la gente que se acerca, siempre está bueno como el ambiente que se arma. Y más en la macanuda, siempre elegimos el mismo lugar porque el espacio está bueno, se presta de alguna manera que sea así. No, y después de esa estresadita que vos decís, estar en el mismo momento y ver como todo lo que se planificó durante semanas, no sé hace cuánto que lo vienen planificando. Sí, 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 semanas, meses quizás. No, pero semanas como más de la estresada. Claro, y después ver todo eso. Sí, sí, sí. De si vale la pena. Sí, sí, después se disfruta un montón, está bueno, está bueno. Claro. Me da mucha risa porque cada vez que vengo siempre me ponen esta música de forma. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, sí, ya sé, ya sé. Pero es que siempre me ponen como la música así como más así tierna. Como que tengo que decir cosas tiernas. Hay cosas tiernas. Ay, el festín. Bueno, si querés mandar a todos a cagar así. Ahora hablo con violencia. Nada, pero me dio risa cuando me dijeron de venir que la estética, viste, de cultura es como el colorcito también del festín. Y como la misma paleta de colores. No, estamos mimetizados. Es que también Ampi da esas vibras, viste, como de florcitas, no sé. Ay, mira. Porque sos como tierna, Ampi. Ay, gracias. Aparte te escuchamos todos los jueves en la intro, así que bueno. Sabés que el otro día los chicos me preguntaron, los de Andro, me dijeron, y la intro. Y yo dije, pero no la escucharon. Qué feo. Pero hay que mandarle. Una vez que nos miren. Diez minutos. No, pero como que quería encontrar yo el clip. No lo subimos nunca, boludo, al final. Nunca. Muy mal. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, pasó eso de que te acordás que era viernes y después lo cambiamos a jueves. Lo modificamos y ahí no lo subimos más. Y arrancamos siendo viernes y dijimos, ah, bueno, ya fue. Lo subimos después cuando tengamos el cambio, que ahí Emi nos lo hizo. Y bueno, nada, quedó ahí y nunca lo subimos. Pero hay que subirlo. Pero es verdad que no está en ningún lado para verlo. Claro. Como que yo les contaba lo del video. Claro, como. No, podemos subirlo ahora. O sea, tipo, esta semana subámoslo. Y etiqueten a los chicos. Dale, ahí va. Para que lo vean. Porque ellos estaban tocando. O sea, ellos imaginate que lo que hicieron fue tocar. Y nunca más subieron nada. Claro, mal. Sí, sí, sí. No, y quedó re piola. Yo siempre que lo ve, estoy prestando atención a la intro, digo, chabón, qué bien que quedó esto. El video está bueno. Está re bueno, ¿viste? Cuando te pasa con los temas, ponele, que decís, ah, lo escuchás otra vez, capaz después de mucho decís, qué bien que quedó esto, chabón. O sea, no por ser egocéntrico, pero te debe pasar, me imagino. Ah, no, no, no. A mí me pasa que es también medio obsesiva. Con algunos sí me gusta. Ponele con este. No, pero tenés que decir, sí. Con este ritmo de ciudad me da algo como de cariño, porque fue el primero que subía. Sí, entonces es como que, a pesar de que esas mini correcciones que capaz uno hace, le tengo cariño, porque es como un aprendizaje. Hay algunos temas que capaz me hubiera gustado que suene mejor, pero se trata como de aprendizaje. Así que, melancolismo es el que más me gusta como suena, por ejemplo. Es un tema que me gusta y me gusta como suena. Porque también ahí está la línea entre... Y lo tocaron muchísimo también, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero el que más tocamos fue este, capaz, en Colgada de las Nubes, o otro así. Porque depende de la camada con la que viva. Algunos son más viejitos y otros, fue tocarlo, ponerle agua, es el que menos trabajo tuvo en preproducción, porque fue de los últimos que hice. Claro, claro. Pero ese puede ser que sea complejo de tocar, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Sí es el más complejo. Claro. Sí, sí, sí. Necesitas mucho. ¿Tuviste? Sí. Sí, tiene muchas partes y es muy rápida, tiene muchos cambios de ritmo. Sí, es de los más difíciles, un poco. Mirá. ¿Quiénes van a ser parte de este fest indie? Porque van a estar con Amplificada. Claro. Vamos a estar con Amplificade, así toda la banda entera. Franco Loop, que viene de... No quiero decirle más su nombre. Franco Loop. Franco Loop. Ahí está. Oh, chico, por favor. Franco Loop, que viene con su banda de Viedma. ¿Cuántos pares? Bien. En La Macanuda. Para quienes no conocen, ¿quiénes son cuántos pares? Teatro Improvisado. Bien, ¿cómo dijiste? Van a hacer un show cortito, pero que va a ser muy gracioso. Yo he visto un par de clips. Los vi una vez, me parece, que en Pes Dorado. Bien. Así que van a hacer un teatro improvisado y hay un concurso de las mejores medias. Ah, muy bien. Espectacular. O sea, sí, claro, los que quieren ir, tienen que, de las medias, tienen que ver si quieren concursar. Bien. Hay jurado, ¿cómo es eso? Ah, bien. Ah, vayan. Vayan, claro. ¿Qué más querés que te cuente? Hay un Instagram. Escúchame, ¿y se puede comer algo, tomar algo? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, hay servicio de cantina en La Macanuda, hay cerveza, todo, va a haber luces, sonido, va a haber momentos para bailar también, así que la feria es muy linda. Ay, ¿qué onda la feria? La feria hay ilustradores, hay bordados, hay cerámica, hay joyería. Ah, muy bien. Está bueno. Sí, sí, y todo va a estar bueno porque es en cargo de la, ¿cómo se dice? Ultra, ultravioleta, me parece que se llama, son chicos de la SAP. Sí. Ah, mirá. Tremendo. Qué buena onda. El precio de la entrada, ¿y por dónde se puede...? Ya, sí, bueno, o sea, depende. Ya es puerta, ¿no? Ya es puerta, ya es puerta. Pueden ir en puerta, va a salir 5500. Si me hablan en un lapso de ya, salió 4000. Todos mandando mensajes. Claro, 4000 estaba la anticipada, mañana ya estamos pidiendo en puerta por una cuestión de organización nuestra, es como mucho laburo el que hacemos nosotros de ir, armar, estar, así que como que nada, más para estar un poco relajados por la fecha y bueno, va a estar muy bueno. Va a ser frío mañana, pero adentro hay caldera, va a ser calentito y la vamos a pasar muy bien. Muy bien. Está bueno, un planazo de viernes. Qué lindo arrancar el fin de así. Sí, es el viernes para después del sábado ya que todos están tranquilos. Está buenísimo, está buenísimo, la verdad. O sea, como he visto, obviamente siempre nos chocamos con eventos, pero no he visto como algo como que bueno hubo... Wow, claro. Así que es un evento que está bueno, digamos. Y es algo re distinto a lo que suele suceder. Sí, es verdad. Me copa lo de las medias, estaba pensando. Siempre lo pensamos como eso de poder que el espectador también tenga algo de escena. ¿Cuál fue el uno y el dos? ¿Qué era? El uno era el mejor gorro. El uno fue un éxito. Ah, es cierto. El uno fue un éxito de que la gente estaba como, ¿qué? Vamos a un evento donde concursamos. Había gente que se la había rejugado y otros que dijeron, bueno, me llevo un gorro por si quedó más. Bueno, no quedar claro. Claro. Eso estuvo bueno, fue el experimento. Y en el segundo quisimos hacer la vestimenta de deporte. Ah, cierto. Y también estuvo bueno, estuvo divertido. Ese fue más estilo varieté porque teníamos presentadora. Ah. Y había juegos porque, bueno, al ser temática de deporte pensamos en los juegos también. Así que bueno, acá va a haber otra cosa. El público también va a ser parte dentro de lo que es la improvisación del teatro y en el concurso de medios. Y estaba pensando, ya que es el volumen 3, como qué importante poder llevar a cabo un festival, digo, en estos contextos y demás, y también que sea todo pulmón, digo, hecho por artistas, un festival de artistas hecho por artistas. Me parece que no es menor y que está buenísimo destacarlo. Sí, es verdad. Eso está bueno, la verdad. Y también, qué sé yo, luchamos como por hacer el espacio y que también no matar tanto al espectador con su bolsillo, digo. La Macanuda también es un espacio amigable también con todo lo que vende y al precio amigo. Y amigable también con el acuerdo que tiene entre la banda y las bandas que van y todo eso. También suele ser un lugar de refugio hoy en día para todas las propuestas artísticas. Sí, que fue creciendo mucho también. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Es como ya festín y la Macanuda así como... Están ahí. A mí es. Claro, claro. Porque siempre se hizo ahí y creo que también siempre lo vamos a tener haciendo ahí porque es como la comodidad. Claro, vibra como el lugar, viste el ambiente, es como re cálido. Sí, es verdad. Me gusta. Bueno, no vamos a desaprovechar que Ampi tiene guitarra. Mal. Pedile, pedile, es tu momento. Así que... ¿Qué querés escuchar? No, espero que vos quieras, Ampi. La cara. ¿Qué querés escuchar? Lo que tenés ganas. Bueno, voy a ser mochilera. Ay, qué justo, qué casualidad. Ay, espero no confundirme la letra. Bueno, gracias por el espacio siempre y bueno, vénganse al festín si tienen ganas. Dale, recordá ahí la datita si te parece. Perdón, Cris. El viernes, mañana, 5 de julio, 21 horas, vamos a arrancar puntual porque hay muchas variedades de propuestas. Va a haber música, comida, teatro, música. Ah, y ahí está el flyer muy lindo. Ese flyer lo hizo Mati Carrizo. También intentamos que los flyers lo hagan artistas. Está bueno, me gusta. Nada. Esta vez vamos de Rosita, festín de volumen 3 de Rosita. Me gusta. Bueno, voy a ser mochilera. Mochi, mochilero, no sé cuánto va a pasar. El momento justo en que te puedan levantar. Cuántas aventuras que tendrás para contar. Estas no se guardan, por eso salen a viajar. Y en la ruta muchas cosas vas a ver. Algo que quizá no todos puedan comprender. El poder que tiene, el poder que tiene. Conocerse más. Muchi, mochilera, sola no vas a salir. Cuántas cosas feas que te pueden suceder. Cuánta gente mala que te podrías cruzar. Yo te cuido tanto, por eso te trato como un cristal. Y las noticias dicen que se fue una más. Porque mejor no buscas dónde elaborar. No tiene sentido, no tiene sentido. No tiene sentido, no tiene sentido. A resplarse así. Pero un día la historia se reescribió. Ella se animó a pesar de todo el temor. La mochila se llenó de cosas redundantes. Pero en la cabeza no paraba de sonar. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá la gente? ¿Y si construimos un lugar sin etiquetas? Donde la princesa no necesite quien no la salve. Donde no te tenga solo tus ganas de ser feliz. Muchas veces solo pienso que de algo hay que morir. Y si te quedas en el molde, nada de esto va a poder cambiar. Ser tibio no está mal, pero ya tiene consecuencias. Y todo lo que busques no te lo determina toda la gente. Pero si no sabes lo que quieres, hay que salirlo a buscar. Hay que salirlo a buscar. Hay que salir de acá. Mochi, mochilera, te deseo buenas rutas para el viaje que acabas de comenzar. Pero no te olvides, pero no te olvides. Solo te necesitas a vos. Gracias.